...ya desde el año pasado, pero que va mejorando con evoluciones y que cualquiera de los trazos lo va a hacer. Como ángelo padrón en zona de deceleración, en el reconocimiento del trazado, la promedio de que van a estar en pista Noé Armas y Cristo Padilla, el primero con un...